Cerremos el programa platicando con el arquitecto Carlos Correa. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Buen día? Bien. ¿Con frío? Buenos días. Sí, ya cambió la temperatura, obvio. Pero ahora sí, ya como que estamos en invierno. Ya está más fijo el frío en la mañana, frío en la noche, calientito a mediodía. Sí, ahora mediodía va a andar 27 grados aproximadamente. Que ya es más o menos algo, una temperatura cálida, podemos decir. Pero todavía no empieza el invierno, hasta el 21. Pero es... ¿Para enero, no? No, el 21 de diciembre empieza. Pero eso no nos quita que podamos recorrer Guadalajara, empezar a planear nuestras vacaciones aquí en nuestra ciudad, haciendo ciudad. Sí, importante. Hay que repetir continuamente que hay que hacer ciudad, ¿no? Hay que ver qué se ha cambiado, qué edificios están ahora, donde antes había algunos edificios de símbolos, símbolos, pues icónicos, por decirlo yo. De Guadalajara y que corresponden a épocas que fueron muy claras en Guadalajara. Pues vamos recordando. A ver, ¿a qué calle nos vamos? Tenemos por ahí, si no recuerdo, tenemos algunas cosas, por ejemplo, lo que era la penitenciaría de Escobedo, ¿no? La penitenciaría de Escobedo se concibió originalmente a través de este personaje que habíamos hablado, que era Mariano Otero, junto con Antonio Escobedo, que era gobernador de Jalisco. En 1844 ahí se concibió lo que iba a ser la penitenciaría de Escobedo. Pero la penitenciaría de Escobedo va a tener, va a ser un parteaguas prácticamente, aquí la tenemos prácticamente en Guadalajara. Bueno, estaba este terreno que era donde remataba el esconvento del Carmen, era la huerta del esconvento del Carmen, y que remataba la calle que se llamaba el Carmen, que hoy se llama Avenida Juárez. Va a ser importante porque además va a ser planteamiento de una nueva forma de vigilar, o sea, una nueva forma de espacios precisamente para las penitenciarías que se va a llamar la arquitectura panóptica. Esta va a ser muy importante porque partía de una serie de galeras que se daban en forma, vamos, cilíndrica, el centro estaba donde se vigilaba. La penitenciaría de Escobedo va a iniciarse más o menos a mediados, tirando a 1860, tarda mucho en construirse, incluso todavía le corresponde a Ignacio Vallarta. Vean las torretas de vigilancia, ¿verdad?, ya diferentes a como originalmente antes estaba la penitenciaría en Palacio de Gobierno, en las presidencias municipales, hasta que no haya una determinación propia de hacer edificios, espacios propios para la vigilancia, ¿no? Llegaba precisamente donde más o menos empieza la calle de federalismo y terminaba donde está hoy la universidad, o sea, en la calle de Juan N. Cumplido, ¿verdad? Esta fue desapareciendo poco a poco a partir de 1914 y se termina de ruir, de quitar en 1933 y va a dar pie a algo que es muy importante que es el Parque Revolución. El Parque Revolución, en 1936, cuando se hace, va a ser lo nuevo en la arquitectura, va a ser un proyecto de Luis Barragán y de Juan José Barragán. Ahí tenemos cuando ya estaba casi completamente como terreno, vemos al fondo el edificio de la universidad, ¿verdad?, que ya aún no estaban habitados esos edificios, y se terminaron hasta 1937, pero ya, ya se habían iniciado desde 1914 con Alfredo Navarro Branca, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que hay ahora, que es una recuperación urbana muy importante para Guadalajara y además un ícono también en la ciudad de Guadalajara. Allí prácticamente salimos ganando, ¿no? Salimos ganando porque, bueno, hay un espacio no solamente claro y definitivamente de áreas verdes. El otro ejemplo que tenemos y que quise tocar es porque mucha gente coincide aquí en el centro de Guadalajara, estamos a dos cuadras de lo que es Catedral por la calle de 16 de Septiembre, que antes se llamaba San Francisco, la calle de San Francisco, y estamos hablando del primer edificio de las fábricas de Francia, ¿verdad? Las fábricas de Francia prácticamente estamos hablando también de esa misma época, de ese tipo de arquitectura francesada. ¿Sabes de qué me acordé? Dice arquitectura francesada, pero es una esquina muy similar a la tienda Harrods en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, así es. Así es, siglo XVIII de la princesa Diana, ¿no? Que tenía alguna situación de relación. Bueno, pues este, además fue cuando se concretó, cuando se dio la venida de extranjeros europeos aquí a invertir precisamente en Guadalajara. Guadalajara, hay que entender que Guadalajara fue una ciudad francofílica, ¿no? O sea, tendió mucho hacia esa parte, ¿no? De hecho, la Universidad de Guadalajara, una de las que atestiguaron la fundación de 1925 fue la Universidad de París, ¿no? Aquí tenemos lo que hay ahora, ¿no? Ha ido evolucionando este concepto, las fábricas francesas se han incendiado, vamos, suceden cosas así raras en la arquitectura como tres veces se ha incendiado, tres veces también se incendió el mercado Corona, ¿verdad? Y ha ido cambiando por ese tipo de cosas no previstas, ¿no? Pero a lo mejor el edificio este hubiera sido, hubiera concordado más con el centro de la ciudad, ¿no? Vemos allí al otro lado el edificio este neocolonial que es completamente diferente a la arquitectura que se está presentando allí ya fábricas de Francia con este proyecto más modernista, ¿no? Este es el Cine Lux, este es, este no era un ícono, este edificio lo mandaron a hacer ecléctico completamente para el Banco de Londres y México, ¿sí? El Banco de Londres y México fue un de los primeros bancos que se dieron aquí presente en Guadalajara y manda a hacer este edificio que posteriormente José Luis Pérez Verdía y Antonio Pérez Verdía, los hermanos, lo van a convertir en teatros y además en cine. Bien. Ahí estaba enfrente, enfrente de catedral, enfrente de catedral donde se hizo y donde ahora es precisamente la plaza Guadalajara que se llama, que es un diseño de Díaz Morales. Este es, sí, vamos, la crucifixión de Guadalajara, ¿verdad? Porque van a abrir todo 16 de septiembre, ¿verdad? Ahí estamos viendo, están abriendo, aquí está la picota en lo máximo, ¿no? Están abriendo toda la acera poniente de toda esta avenida que venía desde la normal, vamos a llamarlo así, que para ese entonces, 1948, 1952, va a pasar por Juárez, ahí es el cruce. Sí, y bueno, se va a generar una arquitectura completamente diferente allí y bueno, surge esta plaza, ahí está la plaza, se están construyendo lo que va a ser la plaza Guadalajara. Que por cierto, déjeme interrumpirlo, pero desde mi opinión, una avenida 16 de septiembre, sofocada, saturada, que más vale si uno va a esa zona, híjole, irse en camión, en bicicleta, lo que sea, pero ya no es para automóviles y en ese momento se construyó para la movilidad, para darle... Sí, se entendía la modernidad a través de un crecimiento desmedido de las partes urbanas, ¿no? Supuestamente el automóvil era un ícono de la modernidad, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo nos duró? Se nos ocurrió, era la ocurrencia, por eso digo que éramos una sociedad de ocurrencias y que se nos olvida muy rápido, porque además se nos olvida muy rápido que de repente pasó todo esto, ¿no? Y por eso digo que es presencia y olvido de la arquitectura, ¿no? Entonces la plaza Guadalajara, bueno, pues nos duró muy poco, hoy tenemos, hoy estamos apostando por un tren ligero, espero que sea funcional. Y vamos a ver otra etapa de esta vía, con un tren ligero y también las zonas peatonales. Así es. Volvemos, pues. Volvemos, tenemos que recapacitar, pero en un proceso empírico, no en un proceso de conocimiento, del conocimiento que nos puede dar la posibilidad de poder tener mejores acciones. Miren este edificio, este edificio estaba, ¿saben en dónde? Es un edificio extraordinario. ¿Qué calle son? Miren, es Prisiliano Sánchez y Colón. Píganlo, era el Hotel San Francisco, ecléctico, muy parecido al del Fat Iron, que está en Nueva York, que está considerado en Nueva York. En el pie de foto dice Hotel Imperial. A ver, era San Francisco y después Imperial. Ok, ok, ok. Y después Imperial. ¿Por qué? Allí se hospedaba, bueno, todo, muchísimos viajeros, porque allí estaba cerca la estación de tren, ¿sí? Donde estaba la alemana, donde está la alemana, adelantito, estaba la llegada del tren, ¿sí? Entonces, este edificio, vean lo que hay ahora. Vean lo que hay ahora. ¿A quién se le ocurrió? Ahora, ocurrencias, a alguien se le ocurrió, ya es un edificio viejo, vamos modernizando y hacen esta cosa que es un bodrio de arquitectura. ¿Qué hay ahí ahorita en actividad? El 7-Eleven y oficinas de... ¿Qué cosa? Perdón por la... Por el bolazo. ¿Y oficinas de qué? ¿De gobierno? No. ¿Oficinas públicas de alguien o un privado? Estos son ahora los famosos chalets, este es el Ferreira, que estaba en la parte de Chapultepec, ¿verdad? Esta arquitectura que poco nos han dejado de ella de gozarla, ¿sí? Este tipo de arquitectura, porque fueron cambiando, incluso el último que lo adquirió fue don Ricardo Bell, el del circo, y que dicen que era un payaso que fue el único que pudo hacer reír a Porfirio Díaz. A ver, ya la foto, quiero ver qué hay hoy. Ya, por favor, productor, porque no... Ahí está. No, por favor. O sea, no nos dieron oportunidad, por eso es el olvido, por eso es esta serie de cosas que vamos a estar viendo. Por eso hay planes ahorita, consulta ciudadana de planes de desarrollo urbano. Sí, ahí vamos, cuando menos ahorita una posibilidad, vean los tipos de casas que existían. Es que parece que estamos viendo fotos de otros países, ¿no? La que sigue, la que sigue, la que sigue, oh, bueno, ahí sí no entiendo qué es, pero bueno. Entonces, es el edificio que está en la parte de atrás, ¿no? Eso es en Chapultepec. Es la parte de Chapultepec, claro, es que Chapultepec está así. Imagínense qué bonito sería Chapultepec ahorita, imagínense un café ahí, y en la parte de arriba una boutique de algo, tendríamos el primer lugar de turismo. Híjole, sería maravilloso. En todo país, en todo. O esta, vean esta. Bueno, más. Esta era la escuela de música de la Universidad de Guadalajara de 1914. Señores, por favor, en sus planes de desarrollo urbano, hagan las cosas bonitas, porque de verdad Guadalajara se lo merece. Arquitecto, muchísimas gracias por estar esta mañana. Al contrario, vamos a continuar con esto. Sí, porque está muy interesante, de verdad, uno se enseña a apreciar nuestra ciudad y a defenderla. Y a defenderla. Ojo de los desarrollos. De lo que todavía queda, ¿no? Es difícil que todavía queda. Todavía queda, y hay que tener voz. Que tenga buena semana. Igualmente. Gracias. Igualmente, Mayra Carrillo. Igualmente, Trini, y lo esperamos mañana y a ti te vemos en la noche. Ocho de la noche, noticias de verdad, ahí lo esperamos. Gracias.